Desde sus inicios en la saga de Mega Man, los robots han evolucionado a medida que pasa el tiempo. Y como especial de Halloween, vamos a recopilar el avance que han tenido los mismos, lo mucho que han avanzado a través del tiempo, y como han influenciado a la humanidad. Así que sin más, comencemos con este video. En un mundo en el cual la tecnología era muy avanzada, más avanzada que la de la época actual, ya se estaba dando el siguiente paso de la tecnología, los robots. Y los mayores exponentes de ese tiempo eran, el Dr. Thomas Light, el cual veía a los robots como nuevos seres los cuales poco a poco, debían tener los mismos derechos y tratos que los humanos. Y su ex asistente el Dr. Albert Willey. Este era un colega de Thomas Light, pero, este contaba con ideales diferentes, ya que Willey veía a los robots como simples máquinas para el beneficio del ser humano. Por lo que los dos doctores se hacen rivales al tener opiniones diferentes, pero antes de eso, trabajaron en Luz, el cual la mayoría conocen como Protoman, el prototipo y hermano de Megaman. Hasta que un día Light presenta a sus seis robots conocidos como Robot Masters. Y al no darle crédito a Willey por la creación de estos, debido a que se le prohibió participar en la robótica, roba y manipula a los seis robots, los cuales estaban a las órdenes de Willey haciendo estragos en la ciudad. Pero, además de los seis Robot Masters, Light había creado a dos robots más, los cuales eran Rock y Roll, quienes fueron creados para ayudar al Dr. en labores domésticas. Rock decide que el Dr. lo convierta en alguien que pueda enfrentar a los Robot Masters, convirtiéndose en Megaman. Este resumen del primer juego, nos servirá para entender los alcances de los robots, y los cambios que tendrán incluyendo al protagonista. En la saga clásica no hay tantos acontecimientos resaltables en este punto acerca del tema, así que solo voy a hablar de los que considero son los dos más importantes. El primero se encuentra en el final de Megaman 7, en donde Megaman vence al Dr. Willey por séptima vez, y el robot queda harto de siempre detenerlo, así que, decide eliminarlo rompiendo una de las leyes de la robótica. Este acontecimiento levantó mucha polémica, y aunque esto no se exploró en los demás juegos de la saga clásica, es bastante interesante, y la verdad es algo complejo decir el porqué de esta decisión. Pero trataré de explicarlo. Megaman y los Robot Masters pueden tener una personalidad y tomar decisiones, claro está que estas no son de gran magnitud, pero sin duda el final de Megaman 7, fue algo que yo tomaría más como un giro de trama, para dar más epicidad al momento. Ojo, no digo que no tenga explicación, pero siento que más bien quisieron dar un final poco predecible, aunque no negaré que está muy desperdiciado en las entregas posteriores. Espero que esto no se malinterprete. El segundo suceso, es en el Megaman 8, que más allá de una decisión de algún robot, es más bien algo que aparece en dicho juego. La historia es sobre un virus del espacio, que el Dr. Willey roba al caer a la tierra, tras una batalla de dos robots en medio de este. Al final del juego pareciera que dicho virus ya no está más en la tierra, pero aunque no haya sido confirmado, no me sorprendería que Willey tuviera un poco de ese virus para usarlo en posteriores experimentos, e incluso se rumorea que la roboenza fue uno de ellos. Y también otro en el cual estaba involucrado la más grande creación del Dr. Willey, 0. Y bien eso sería todo por parte de la saga clásica. Pasarían 100 años después de la saga anterior con un nuevo protagonista, X. Un robot creado por el mismo hombre que creó a Rockman, el Dr. Light, quien en su ambición de avanzar con sus robots crea a X con una peculiaridad, ya que a diferencia de los robots de la saga clásica X podía pensar, sentir y tomar decisiones a la par de un humano, pero al ser un robot bastante avanzado, deja a X en una cápsula durante 30 años para comprobar si era o no una amenaza para la humanidad. Pero lastimosamente la Ick ya no estaría presente para entonces, y la única forma en la que podía ver a su más grande creación sería en cápsulas dándole pedazos para equiparlos a su cuerpo creando así una armadura. Pasó mucho tiempo, y el Dr. Kane un renombrado arqueólogo, encuentra a X y a pesar de la advertencia del Dr. Light decide sacarlo de esa cápsula, y tras estudiarlo crea a los famosos Reploides los cuales tienen el mismo sistema que X. Pero estos poco a poco se estarían revelando ante la humanidad. Por lo que se crearon los Maverick Hunters, equipo del cual X sería parte, comandados por Sigma, aunque el equipo no se salvo de tener miembros que al final se harían Mavericks como Bailum Robot que se dice fuere los primeros en revelarse. Pero, el principal motivo de que los Reploides se hagan Mavericks es por un virus de computadora creado por el Dr. Willy que se lló junto con Zero, que con su pelea con Sigma al este romper la parte azul de su casco liberó dicho virus, aunque igual, un Reploide se puede volver Maverick por otras causas, como que alguien lo influenció para revelarse, un fallo en su programación o una simple decisión de sí mismo. En Mega Man X8 Lumine revela que Sigma, no se reveló contra la humanidad por un virus, sino que ya estaba harto de servir a los humanos, lo cual probablemente el virus Maverick fue quien detonó ese pensamiento de erradicar a la humanidad. Los Reploides han avanzado tanto, que hasta han buscado encontrar la igualdad de humanos y Reploids de forma pacífica a diferencia de los Mavericks, como podemos ver en el Mega Man X4 con la Repliforce. Y por último, en Mega Man X7 después de haber perdido amigos, compañeros y seres queridos, X ya no desea pelear contra los Mavericks y busca una forma de buscar la paz de una forma más pacífica, algo parecido a lo que buscaba la Repliforce en el Mega Man X4, aunque después de más de la mitad del juego decide pelear al lado de Zero y Axel para enfrentar a Red Alert y a Sigma. Y al igual que con Mega Man 7, considero que esto pudo dar para más no solo en este juego, sino que también en X8. Desde mi punto de vista, la saga X es en donde más progresión hay en los robots, ya que todo comenzó con un arqueólogo encontrando a la máxima creación del Dr. Light, terminando hasta el momento con tres héroes que no saben que les depara el futuro tras derrotar por octava y última vez al líder de la rebelión Maverick y a un nuevo enemigo que lideraba la nueva generación Reploid. Que por cierto, hay algo que quiero resaltar en la escena final de Mega Man X8, ya que en serio que es bastante interesante. Ya después de derrotar a Lumine, X reflexiona sobre las palabras de este y los Reploides de nueva generación, y se cuestiona si esa era la verdadera evolución de los Reploides, deshacerse de los humanos. Podrá no parecer mucho, pero solo piénsenlo, los robots o más bien los Reploides en este caso, tienen el propósito de proteger a los humanos, y no desobedecer a estos, prácticamente lo mismo que los robots, para que después lleguen los Reploides de nueva generación, y tengan un propósito diferente, cosa que hace pensar a X sobre si en realidad, había una evolución o si era todo lo contrario. Por parte de las otras sagas de Mega Man, no hay mucho que destacar, ya que las sagas Battle Network y Star Force, se alejan de los robots al ser universos diferentes. Y por parte de las sagas Zero, ZX y Legends, solo podríamos destacar un supuesto final de la saga X en la saga Zero, los Biometales X, Z y A, los cuales serían X, Zero y Axel, además de que los Reploides, ahora tienen la capacidad de envejecer, y por último, la saga Legends, destacaría la presencia de antiguos robots, que llevan cientos de años en cuevas, cuyos nombres son Riverbox. Como podrán ver las tres últimas sagas, no se centran mucho en el avance de los robots, por parte de la saga Zero, se centran en dar una continuación a la saga X con Zero como protagonista, la saga ZX tiene un propósito igual al de la saga anterior, y la saga Legends se aleja más de los robots, centrándose más en otros temas. En este video recopilamos la historia y avance de los robots, y con el anuncio que dieron los encargados actuales de la franquicia de Mega Man, los cuales afirmaron que tienen planeado mantener vigente la saga, de seguro tendremos más datos resaltables, y probablemente hasta un nuevo Mega Man. Empezamos con un robot deteniendo a otros 6 robots, tras haber sido robados por el rival de su creador, un mundo 100 años después en donde pasaría a ser un mundo lleno de guerra, y perdición que lamentablemente no terminaría en un largo tiempo, con un nuevo defensor de color rojo, para después este junto con sus más grandes amigos, ser convertidos en objetos para ser usados por otros individuos, y al final estar en un mundo post apocalíptico. ¿Qué seguirá después? Bueno eso ha sido todo, en este primer especial de Halloween, no me quise centrar en algo de terror, sino más bien en un video más largo, que en parte queda con la época además de inconscientemente, tocar dos temas en un mismo video, el que está en el título, y en parte toqué la cronología de Mega Man pero muy por encima, pero si se me ocurre algo más puede, que suba un verdadero especial de Halloween, que espero que sea de Dragon Ball, ya que hace mucho tiempo que no subo algo del tema. Y por cierto, ya, quiero, que, salga, ex, Daif. Y por último quiero agradecer todo el apoyo que ha tenido el canal, y gracias a las personas que se han suscrito que aunque no sean muchas, en serio que les agradezco infinitamente. Y bueno por mi parte eso ha sido todo denle like, comenten y suscribanse, hasta la próxima. ¡Gracias!